Yo le comento. Hola. Hola, dígame. Dígame, lo escucho. Tiene el micrófono apagado, don Nelson. No, lo tengo encendido. Hola. Hoy sí, hoy sí lo escuchamos. Sí, ¿no? Lo que le comentaba es que en el video que envían de la clase, en lo que han grabado, como aparecemos todos nosotros ahí, como que eso le quita visualización. A la pantalla. Sí, entonces hay ciertas funciones, herramientas que él utiliza ahí y que no se ven las que ha utilizado. Ah, o sea que el momento de, ok, se refieren que ustedes necesitan ver la pantalla en la clase, no ustedes, que a la hora de la grabación graba sus pantallas. Vamos a verificar eso, si se puede modificar, ya enviando su consulta, ahorita lo vamos a ver y les estaríamos, pues les estaríamos dando indicaciones al ingeniero de manera que la grabación quede la pantalla y no ustedes tienen razón, ¿verdad? Para ir viendo las herramientas. Sí, en Zoom se puede minimizar las imágenes nuestras, ¿verdad? Sí, sería para que él al momento de grabar no interfiera. Sí, muchísimas gracias, don Nelson. Vamos a tomar ahí la sugerencia y lo vamos a tomar en cuenta para las grabaciones. No les quito más del tiempo de su clase. Feliz tarde. Quizás, Victoria, solo para ampliar un poco lo de Nelson, es esto, mire, que digamos que las cámaras quedan posicionadas a este lado, a la derecha, no sé si lo van a ver en mi pantalla compartida. Sí, le veo. El área de trabajo, cuando yo escribo, por ejemplo, aquí donde están las cámaras, no se lo completo la hoja de Excel. Entonces, si habría forma de poder hacer que cuando se grabe el video no ponga las cámaras de este costado para que... Usted, ingeniero, puede modificar la manera en la que vea a los participantes. Ahí hay estándar, side, beside. Entonces, esas herramientas tratando, trate de modificar usted la forma en la que usted ve a los participantes para que al momento de usted grabar no salga así la grabación. Ahí sería que intentemos con usted. Usted puede modificar cómo ve a los participantes. Entonces, al momento que usted comparte, se le hacen a un costado, pero usted puede modificar eso. Intente ahorita para esta grabación. Bueno, por ejemplo... En la esquina están unos... O donde dice View. Un cuadrito con tres puntitos, así, entre Zoom. No. Es que, por ejemplo... En los tres puntitos, me dice, sale grupos, pizarras. Quiero ver, tengo... En la parte de arriba. Le voy a mandar captura a su chat. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Entonces, vamos a trabajarlo de esta forma, como hablante, o como quiere que lo ponga. En View, ahí le salen las opciones. Puede ponerlas en Speaker. Ajá, hablante, sí, para que le aparezcan los participantes arriba. Tal vez así no le afecta. Ok, con hablante ya lo... Vamos a probar con hablante. Ok, grabemos así esta vez y esperemos que la grabación quede bien. Muy bien. Bueno. Vamos a avanzar. Lóganme a mi pantalla, ¿verdad? Ok. Este... 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 Trabajo que vamos a ver el día y ahora se llama administrar nombres. Lo que nos permite esta herramienta es, como les decía, poder manejar un poco mejor el tema de la administración cuando nosotros creamos fórmulas, cuando creamos o seleccionamos rango de celda, de tal manera que podamos asignarle un nombre para poder ir creando información. Porque cuando ustedes se van a comenzar, cuando comiencen a practicar fórmulas, especialmente las del tipo, que me permite hasta cierto modo tener cierta sintaxis, no es larga, el apartado de fórmulas se les va a ir llenando. Y ahí uno se aplica las diferentes funciones en un nivel avanzado, se aplica la BD, que son de base de datos, que hace más fácil la sintaxis y otras se comienzan a nombrar los rangos para tener mejor control, ¿verdad? El objetivo es que ustedes aprendan las herramientas de administración de nombres y así pueden introducir datos a las hojas que se les permita facilitar lo que son los cálculos o los temas de los cálculos. Nosotros podemos administrar nombres en cuatro formas. Podemos administrar nombres, es decir, seleccionar un rango de una tabla y decir, esta tabla que va a contener la planilla o la plantilla de un... Perdón, nos han dicho una planilla o la base de datos de información de un evento, la selección se va a llamar tabla 1. Cada vez que nos refiramos a esa información que se encuentra en la tabla 1, ya sea como matriz o como base de datos, solamente en vez de poner el rango de tal fecha, de tal celda, tal celda, la colocamos con su nombre. Por ejemplo, le podemos haber puesto tablas planillas, por así decir algo. También podemos hacer lo que son administraciones de nombres en celdas. Si ustedes tienen un dato en común, por ejemplo, lo que puede ser el porcentaje de descuento del seguro social hacia el empleado y el AFP, ustedes pueden poner el valor del 3%, por ejemplo, y ponerle tasa IS, al dato le pueden poner tasa AFP. Entonces ya no necesitan irse a la celda, ustedes sencillamente se preocupan de saber en qué celda se encuentra la tasa IS, sino que sencillamente se acuerdan, ah, yo le puse tasa IS, siempre y cuando respeten el nombre, ¿verdad? Si le pusieron tasa IS con las tres S y no hay que ponerle, no hay que separar los nombres, tienen que ir todos juntos, sea por un punto o sencillamente todos unidos. Ya se pueden despreocupar en qué celda se encuentra, solo escriben multiplicar celda C1, pues tasa IS, y ya van a obtener el valor, ya que con ese administrador de nombres ya le permitiría dar esa parte. Luego también lo podemos hacer por columnas y a la vez por fila, ya lo vamos a ver con esa parte. El administrador de nombres, usted lo va a activar en el menú fórmulas, su menú nombres definidos. Acá está, está administrador de nombres, que nos va a permitir ir, como les decía, colocándole nombre a la fila. Por ejemplo, vean, acá, en esta sintaxis de acá, va a ser una suma sobre la fila Carlos, que este nombre que tenemos con Carlos a esta fila corresponde de la C. Bueno, aquí no tiene la fila, ¿verdad? Digamos que sea la C1, de la C3, digamos, hacia la D3. Ustedes saben que le ha asignado un nombre a esa fila y la llaman Carlos. Ya necesitan despreocuparse qué rango es. Entonces, acá lo pueden ver como columna y acá lo pueden ver como un rango de columna. Es decir, acá la columna, estamos diciendo que de la celda C3 a la celda C1, 2, 3, 4, 5, 6, celda 7, por ejemplo, le vamos a llamar enero. Y con eso nos va a permitir escribir nada más el nombre del administrador o el nombre de la columna y ya no necesitamos estarle poniendo un rango. Sí, vamos a ver para que se comprenda mejor. Al igual que con la celda, ¿verdad? Cada vez que ustedes activan el administrador de nombre, se les va a cargar esta ventana. Ustedes acá van a poner el nombre que le asignan a ese rango, a ese rango de fila, de columna, a esa celda o a esa tabla. Y acá ustedes van a validar el rango que cubre ese nombre, ¿sí? Y aquí les van a decir en el ámbito si lo quieren aplicar a todo el libro, o sea que lo puedan ocupar en diferentes hojas, o lo quieren ocupar solamente en una hoja. Sí, eso va a depender de lo que ustedes quieran proyectarse. Acá tenemos, como les digo, la forma de nombrar una celda. En este caso han creado la celda IS, que ya le dan un dato fino. Miren, ya le dan un dato fino. Aquí no le ponen, no le colocan un rango, sino que le colocan un dato, ¿sí? Le colocan un dato o podríamos hacer un dinámico de ir a seleccionar a dónde se contra ese dato. O sea, es decir, si está en la celda C25, le dan clic, y en vez de ponerle 3.25%, le ponen la celda C25, que ahí está ese valor, que en su momento lo pueden hacer dinámico, ¿sí? Vamos a hacer la interacción con el administrador de nombres para que lo puedan identificar dónde se encuentran. Dónde se encuentra, no se pregunta por el momento. ¿Estamos bien? Creo que con los ejercicios vamos a ver un poco más lo que es la parte de lo que estamos practicando. Entonces, vámonos al menú fórmulas. Nos vamos al submenú números de niños. Y por favor, tiren el administrador de nombres sin tocar nada. Solo vamos a interactuar. ¿Sí? Solo vamos a interactuar. Interactuémosle. Yo acá tengo, creo, unos administradores. Ustedes, me imagino que, bueno, creo que les aparece esto, ¿verdad? ¿Les aparece esto? ¿Sí? Entonces, hagamos algo. Hagamos algo. Porque quiero que practiquen, ¿verdad? Hagamos algo. Se me olvidó crear el archivo de trabajo. Creé prácticamente el archivo resuelto. Hagamos algo. Ustedes le van a hacer esto. Vayan dándole clic. Denle en un control, así me funciona. O denle en shift. Tenga presionado la tecla shift. Y con el cursor, comienzan a seleccionar. Y le dan eliminar. Porque vamos a comenzar de cero. Denle en eliminar. Y me avisan cuando ya estén a cero. Van a aceptar. Y habremos eliminado todo lo que hemos hecho en este archivo. ¿Ya le queda así como tengo el administrador? Vayan alimentando el pulgar, por favor. Ya que eliminen. Levántenme el pulgar. ¿Y si ya le quedó así de blanco? ¿O ya le quedó así de barrido? ¿O le quedó ahí limpio? Presita, Jessica. Don Nelson ya lo limpió. Ruth, ¿cómo vas? El barrido también. Amy. Ya lo limpió. José Ángel, Isis, Roxana, Wendy y Jessica. Si ya lo tenemos así, comencemos a interactuar. Acá tenemos el ejercicio para administrar columnas, ¿verdad? Entonces, vean, acá puedo crear uno nuevo. Cuando ustedes hagan uno nuevo, aquí les voy a pedir un nombre. ¿Sí? Ahorita ponen mi atención, por favor. Ponen mi atención. Quédense en la pantalla. Yo les voy a dar su espacio para que me puedan trabajar. Acá les voy a pedir un nombre. Ese nombre no tiene que llevar espacios ni caracteres especiales como símbolos de la interrogación, animación, ¿verdad? Nada de eso. Entonces, ustedes dicen, por ejemplo, vamos a hacer ahorita, solo miren, no solo miren, no lo voy a hacer todavía. Vamos a crear el rango sueldo base que va a corresponder a todo este rango que está acá. Le voy a poner sueldo base. Vean, lo he puesto sin espacio, o sea, todo continua o sin separación. Y él va a cubrir este rango que está acá, de la D7 a la D13. Pero eso todavía no se lo ha dicho Excel. Luego me dice el ámbito. En el ámbito, yo puedo elegir, miren, esta sueldo base se va a aplicar a los libros, o sea, a todo el documento Excel se va a aplicar. Como aquí, mi, mi, como acá, mi archivo, cada uno tiene un nombre, aquí me dice administración de colonias, ¿verdad? No porque le apareciera ojo 1, ojo 3 y 4, hasta la que tuvieran abierta. O la vamos a aplicar a algunas zonas en específico. Es decir, repito, aquí me pide si la quiero aplicar a todo el archivo Excel o a un ámbito en específico. Acá vemos que como ustedes, como nosotros no tenemos nombres en las zonas, no aparecen los nombres. Si no, no apareciera ojo 1, ojo 2, pues no. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me he explicado? ¿Me van siguiendo? ¿Estamos bien? Vamos a aumentar el volumen, a ver si es por el volumen. ¿Estamos bien? Muy bien. ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Luego le voy a dar un comentario, ¿verdad? Ahora le voy a dar un comentario. Este nombre hace referencia al sueldo base de la hoja admin datos columnas rango de 7 a de 13 sería, ¿verdad? Ok. Acá ya le puse un comentario. Luego, me voy a hacer referencia a qué. Aquí le voy a seleccionar el rango que yo quiero ver. Si ustedes notan, miren con la configuración, miren con la sintaxis, le pone el nombre de la hoja, le pone el símbolo de unigración, de cierre, y le pone ya sea la celda o el rango que voy a trabajar. Yo selecciono acá, pónganme atención, selecciono, lo rango, lo borro, y selecciono esta parte de acá. O sea, selecciono de D7 a D3. Y vean la sintaxis, aprendan la sintaxis, porque para que lo puedan comenzar a hacer manual. Igual, admin, puntos, datos, puntos, columna, signo de migración, de cierre. Entonces, le pongo el rango que voy a cubrir de manera, este, con los símbolos de D7, es decir, una referencia absoluta de D7 a D3. Es decir, que tengo que respetar cómo he escrito este nombre, si lo quiero hacer manual, y en la referencia absoluta, teniendo un símbolo de adminación de cierre antes de colocar el rango. Bueno, ahí voy a aceptar, miren, yo ya creé el primer administrador de nombres. Le doy cerrar y ya lo tengo listo. Bueno, voy a ministrar, voy a ministrar, este portal que me aparece acá, por favor, borren ese total, porque cuando borramos el anterior se perdió la fórmula, ¿verdad? Borren el total. ¿Preguntan hasta acá? ¿Preguntan hasta acá? ¿Me siguieron? ¿Sí? ¿No? Sí. Bueno, hagamos algo entonces. Voy a mostrar el administrador. Y hagan exactamente, o reproducen exactamente lo que aparece en la pantalla. Bye. Bien el nombre. Y pongo en el libro, ponen ese comentario, si quieren lo ponen, y si no, háganlo ver, ¿verdad? Y seleccionen el rango. Nada más sin instrucción, hágan ese administrador, y ya les voy a decir cómo se aplica, porque ahí hemos llegado como a la mitad del trabajo. Perdón. 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 ¿Me avisan cuando vean terminando, por favor? ¿Me avisan cuando vayan terminando? ¿Con el pulgar arriba? Por ahí Teresita me está enseñando, no sé. Ya les trajeron la flor para el catorce, perdón que me agarró. Ok, ya finalizaron esto, yo lo tenía listo, por favor, por ahí Don Nelson lo tenía listo. ¿Quién más? Donnie también, Imer, Cristiana, Teresita, Isis. ¿Cómo van? ¿Amy? Y así que dice que ya terminó, muy bien. Entonces vean lo siguiente. Nosotros ya tenemos creado este, 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 este dato. Vamos, vamos a trabajar aquí, ponenme atención un momento, vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a aplicar la, la función suma, y como yo les ven insistiendo, que aprendan la sintaxis, lo vamos a hacer de la forma tradicional, vamos a abrir la, de la fila negra, y lo vamos a hacer utilizando el administrador de nombres. Le doy, la, la palabra suma, selecciono el rango, bueno, aquí me lo están seleccionando, sino que se lo voy a digitar, D7 entre D13, y le doy en. Aquí lo tengo de manera tradicional, y lo he hecho manual. Ahora lo hago utilizando el administrador de nombres. Se fijaron que ya prácticamente Excel me tiraba un detalle. Le doy en sombra, y miren cuando yo comienzo a escribir el nombre, sueldo, lo he visto, esta es sugerencia que me hace aquí, le doy, y aunque no me lo crezco, esto no me va a ganar tiempo. Le cierro el paréntesis, y ya obtuve el valor de la sombra. ¿Alguna vez este ejercicio? ¿De esta forma? ¿O tienen pregunta? ¿O tienen pregunta? ¿O tienen pregunta? Muy bien, dice Isis que no. Trabajémoslo, pero por favor, valídenme para poder aprovechar el tiempo y avanzar. Valídenme que ya lo van terminando. Si no, voy a poner ahí una encuesta, y cuando termine, le doy un clic para saber que ya terminaron. Claro, por eso estamos, por eso les digo que lo elaboren y me validen cuando lo terminen. Wendy también. Don Nelson también. Don Nelson también. Gracias. Gracias. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ok, entendería que ya lo logramos hacer, hagamos unos preguntas, y este, luego avanzamos con la celda, me voy nuevamente a administrar los nombres, le doy en nuevo, coloco acá, monto grabable, monto grabable, monto grabable, recordatorio, todo el número de mayúsculas. Monto grabable, o le voy a poner aquí ahorita por el momento comentario, y voy a seleccionar el rango, y luego de eso le doy a aceptar, y le doy cerrar. Cuando hacemos todo el mayúscula, le hacemos todo el minúscula, pero procuremos el minúscula, no tener problemas, entonces acá le pongo suma, le pongo monto, y si ustedes montan, le tienen aquí la suma inicial, le doy doble clic, y ya tengo, miren, el valor. Terminen de hacer esta columna, por favor. No puede ser más despacio, por favor. Gracias. Ahorita. Pero necesito que me pongan atención, ponga, quédense viendo a la pantalla, le doy el número, le voy a poner al archivo, perdón, al administrador, le voy a poner monto grabable, no me pregunto, sí, monto grabable. ¿Están bien seguido? El monto grabable, aquí le voy a poner un comentario, le dijimos que lo vamos a obviar, ¿verdad? Entonces hago una referencia, sencillamente le doy clic acá y selecciono el rango que quiero cubrir, le doy acá y le doy a aceptar. ¿Estamos bien, está ahí? ¿Quién me da un error? Me está dando un error porque no borré antes. Pues sí. Y le doy cerrar, ¿verdad? Acá, voy a borrar el aumento y le doy suma, agro paréntesis, escribo el nombre del administrador que le pusimos, monto, mi patrón 0, mi estando 0, mi núcula, todo lo mío. Y ya me puedo recordar rápido el nombre. Pero cuando ya lo tengo acá, le doy doble clic, cierro paréntesis y ya tengo la aplicación de ese administrador. ¿Oye sí se vio? Muy bien, practíquelo. No, no. Sí. ¿Me van validando cuando lo tenga listo? ¿Ya tenemos dos por ahí? ¿Nelson y Amy? Ingeniero, cuando intenté armar la fórmula para grabarle, no me permitió hacerla porque me dijo que ya estaba ahí. Entonces solo le hice la suma, lo busqué como monto grabable y sí me encontró y la referencia de 7 contra 13. ¿Y este administrador de nombre que tienes acá lo puedes abrir? ¿Cuántas fórmulas tienes? ¿Cuántos nombres tienes creado? ¿Quieres ver el administrador de nombre? Sí, sí, tengo uno, dos empleados, uno, tres, cuatro, diez. bueno, lo primero que hicimos en el ejercicio fue borrar toda esa información por eso que para no bueno, de acuerdo tratar de borrar menos el que ya dice monta grabable o sueldo ajá, solo solo me voy a borrar quizás sueldo base, que es el primero que crees y los demás sí, ¿verdad? ajá, los demás lo borras, ajá, y creas el de monta grabable eh, bueno, ¿qué tal? o no, o no, o no, sino que son los demás y de esos dos ya lo dominás, si no me equivoco ahorita de hecho no lo había hecho una vez, pero ahorita que hice el de monta el de sueldo base sí, ya lo ya lo sé, ¿verdad? pero de todos los demás menos esos dos bueno, avancemos si gustan, avancemos ahora nos vamos a venir a administrador de de celdas bueno, con la atención vamos a ver este que aparece el nombre es porque como nosotros los administradores, los nombres no encuentra no encuentra el nombre empleado uno lo que vamos a hacer es esto, miren, borren por favor eso que le aparece como error y borren sí, y borren eso también que dice montograble al montograble le van a poner la siguiente ecuación vean le ponen el sueldo base menos el seguro menos el AFP ¿me van siguiendo hasta acá? ¿creen que lo puede venir a golpear a repetir esa parte? ¿cuál? la última ya para poner la fórmula de cuando borró el monte bueno aquí borramos esas tres columnas ¿verdad? ahora nos vamos le activamos le ponemos sueldo base le damos clic en donde donde dice era cierto le damos menos el seguro menos el AFP y ya le voy a dar yo una fórmula entonces con lo que ya aprendieron reproducen esa fórmula reproducen esa fórmula al resto de la columna sí le doy copiar selecciono y luego le doy pegar fórmula ok ya tengo reproducida la fórmula sin perder el formato ¿han llegado esta tabla? así como está ahorita ¿han llegado a ser? mire mire háganme un favor no lo puede repetir de nuevo que me puso los audífonos y no lo escuché ok repito con todos borren estas tres columnas una vez la den borrado activan el símbolo suman el valor de la celda de la celda menos el valor que aquí no tiene nada por el momento que es el del seguro menos el de la FP y le doy a aceptar aquí ya creo la fórmula que sume este valor menos este menos este se va a comenzar a correr la fórmula y luego copiar selecciono el rango para reproducir la fórmula clic derecho y le doy FX y aquí ya me produce la fórmula pero sin perder el formato ahora sí ya tenemos la tabla de esta forma sí bueno vamos a preguntarle a Tati ¿tiene la tabla de esta forma? sí ahorita se ha intentado lo hacer ok entonces veamos ahora vamos a crear administrador de nombres me voy a un nombre y le voy a poner le voy a poner como nombre Inis el bendito Inis ¿verdad? entonces acá borro la referencia y le voy a poner aquí en un dato este digamos que como absoluto le voy a agitar tres por cien se logró eso lo puede repetir por favor que se me quedó congelada la pantalla vaya vaya venga y repito administrador de nombres le doy en nuevo si ahorita concentréme en la pantalla porque si están viendo no lo van a ver y le doy Inis le dejo el ímbito del libro borro este rango que está acá y le digito tres por cien o sea esa es la tasa del 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 y le doy aceptar acá lo tengo miren ya me he creado el nombre Is ¿estamos bien en ese ahí? sí voy nuevamente con el de le doy administrar nombres acá le voy a poner AFP borro el rango lo dejo en el libro y le pongo siete punto veinticinco por cien no tiene que ponerle el símbolo de porcentaje porque si solo ponen siete punto veinticinco él va a considerar que es un número natural entonces voy a ponerle el símbolo por cien porque vean cuando yo lo tengo al al cuadro principal le ponen cero punto cero siete veinticinco si no va a aparecer siete veinticinco muy bien ya creo el nombre para el IS y para el AFP vamos a crear otra vez un que se llame que se llame IS 2.0 o donde vamos a poner IS 2 pero en vez de ponerle el tres por ciento vamos a elegir la tasa que está aquí miren esa tasa que está aquí de tal forma que si yo lo cambio va a cambiar aquí en cambio el otro ya no puede cambiar y le voy a aceptar miren aquí ya lo dejó con ese valor de acá le pongo AFP sin la S solo por AFP 2 elijo la tasa y le voy a aceptar el nombre no comienza por una letra o carácter subrayado el nombre contiene un espacio vamos a ver que sucede aquí cerrar luego le doy acá le ponen AFP S 2 por favor porque no sé por qué me derro con AFP y le doy cerrar aquí ya cree un administrador con nombres con un dato absoluto y un administrador de nombre con un dato variable o sea cree cuatro ramos entonces por ejemplo miren síganme poniendo atención vean la pantalla por favor vean pongo igual multiplico este número en este caso tendría que multiplicar por 3% pero sencillamente le voy a poner y y no tienen los dos que tengo miren le doy is acá y le doy enter acá tengo AFP le voy a poner multiplico ese número por AFP miren ya me tiene acá la suficiencia le doy doble clic enter digamos ese que estos dos que están acá lo vamos a hacer con el primer con el primer detalle y el otro lo vamos a hacer con este por aquí elijo el dos y le doy enter si yo por ejemplo aquí tengo 24 27 veamos si no me hace quedar mal Excel si yo por ejemplo le pongo 4% miren aquí cambia pero acá no ¿por qué cambia? porque aquí yo le puse un criterio del 3% se recuerdan y acá le puse la orientación de la sed por eso se vuelve dinámico ese dato acá lo hago con el 3% y va con el AFP le pongo clic acá y le digo AFP agarro AFP 2% y ya le doy enter 58.65% si yo le pongo 8.25% miren acá cambió vamos a ver aquí con qué está y ahí arriba no cambió vean ahí arriba no cambió ¿me van a explicar con esta parte? sí perfecto practiquen ahorita creen siempre con gusto se repiten no se repiten creen esto es uno con valor fino y otro con el valor variado y luego dicen los dos primeros cálculos de las dos filas con el valor absoluto y el otro con el valor las dos filas con el valor variado ¿no? las dos filas de las dos con el valor la verdad es que Gracias. Si alguien tiene problemas con uso, le explico. Para reproducir las fórmulas, ¿verdad? Nada más basta que ustedes le hagan, como lo que ya aprendimos, copiar fórmula y van a poder llenar más rápido esta tabla. Gracias. 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 Nelson, ¿cómo va? Todo bien? ¿Tati? ¿Cómo vas? ¿Y Mer? ¿Ya estuvo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Por ahí veo que te están echando la mano, verdad? ¿Todo bien? Dice que son cualidades bien llamativas de ustedes que se apoyan y sobre todo que tratan de hacer los ejercicios, que eso sí me ha llamado mucho la atención porque tenía rato de no tener un grupo de esa forma, ¿verdad? Es la única forma de que ustedes puedan aprender Excel. Yo no puedo estar aquí desgalineando más de una hora, pero si no lo intentan, no he logrado el objetivo. ¿Ya terminó Gimer? ¿Quién más ya terminó? ¿Dondoni? ¿Nelson también? ¿Ya terminó, Dondoni? ¿Y Cis, cómo vas? ¿Marvin, José Ángel, Roxana? ¿Marvin, José Ángel, Roxana dice que está en el intento? ¿Marvin, José Ángel, Roxana dice que está en el intento? ¿Marvin, José Ángel, Roxana dice que está en el intento? ¿ methods de hacer cualquier cosa pensar? Ok, les voy a dar un minuto más Y luego terminamos lo último que falta Y de ahí ustedes se quedan practicando Les voy a tratar de subir lo más rápido posible el video Para que podamos avanzar Y abajo para sacar los totales solo le dio autosuma Sí, autosuma Ah, ok, gracias Ok, presten atención entonces Vamos a seguir avanzando Presten atención Luego nos quedan trabajando Hola Hola Lo escuchamos Ok, presten atención Vamos a seguir trabajando Tenemos esta admin datos constante ¿Verdad? Lo que vamos a hacer acá Esto lo vamos a hacer posterior ¿Verdad? Aquí solo les voy a dejar la tarea Van a sacar con el autosuma esta parte de acá Y acá van a sacar los valores de LIS y el AFP Con el administrador de nombre dinámico Es decir, con el que tiene el valor o la referencia de una celda No de un valor absoluto Entonces, ocupan por ejemplo IS2 y AFPS2 Y lo aplican para toda la tabla Aquí arriba en la barra de fórmulas Pueden ver la fórmula IS2 AFPS2 Y crean la fórmula Sueldo base Menos el valor del seguro Menos el valor de la Entonces, llenan esa tabla Solo sacan un dato Y después miran el video para compararla Y comienzan a mandar la imagen Como tradicionalmente me lo mandan ¿Se ha entendido esta instrucción? Eso lo vamos a hacer ahorita Se lo dejo más adelante ¿Se ha entendido? Muy bien Ahora trabajamos Encabezados Miren, con los encabezados Por ejemplo Yo voy a reproducir Y de tal forma Que yo pueda estar Moviendo O sea, reproduciendo este encabezado Selecciono El rango del encabezado Que va de la fila B6 A la fila G6 Me voy a fórmula Administrar nombres Y creo uno nuevo Entonces Le pongo acá Encabezado Acuérdense que estamos trabajando Sobre Minúcula Un formato minúcula Borro este Como que ya lo seleccioné antes ¿Verdad? Ya me coloca B6 G6 Ya lo seleccioné antes Le doy Que está todo correcto Que lo quiero Con un nombre encabezado En el libro Y el rango que quiero ¿Me han seguido hasta acá? ¿O quieren que repita? ¿Me han seguido hasta acá? Sí Ah, ok Again, ¿verdad? Again, vean Nuevamente again Vean lo que voy a hacer Primero selecciono El rango ¿Ok? Le doy Administrador de nombres Nuevo Todo lo que hago Repitiendo Le voy a poner Encabezado Me aseguro De que esté Para el libro Y acá Valido que esté Del B6 Al G6 Como aquí Ya lo seleccioné En el rango Ya me aparece De una sola vez acá De B6 Al G6 Ahora sí Bueno Entonces le doy Aceptar Y le doy Cerrar Vamos a ver Lo siguiente Fíjense que aquí Estuve intentando Pero ya le voy a mencionar Unos errores Que encontré Entonces vengo Y le digo Miren Son las tres Póndeme atención Ven acá Ven a la pantalla Sencillamente Le doy igual Y escribo La palabra En Aquí él me sugiere Mira Querer un patrón Que es un nombre Que se llama Encabezado O querer la fórmula Encontrar O enter Quiero el patrón Quiero el administrador Que diga Encabezado Y le doy enter ¿Qué más raro? Me enrojé El primer número Encabezado Pero sin formato ¿Verdad? Ajá Sencillamente Lo que hago Es arrastrar La fórmula Y miren Ya me reprodujo El encabezado Quiero mantener El formato Sencillamente Lo selecciono Me voy a copiar Formato Y se lo coloco Y ya Creo que no te hablas Más rápido Lo que No sé por qué Pero Antes lo permitía Es que lo haga Fuera de Abajo Fuera de De la De manera O sea Que no quede O sea Si yo quiero Trabajarla Que quede A un costado Por ejemplo Me da error Por si no quiero Trabajar en otra Me da error Entonces Tengo que Buscar Por qué Me está dando Ese error Pero por lo menos Si usted Me va a generar Todo eso ¿Se logró En esta parte? Entonces El ejercicio Va a ser lo siguiente El ejercicio Va a ser lo siguiente Crear El administrador De nombre El encabezado Lo hace Igual Encabezado Porque si Ustedes Notan aquí Les está dando Error Ese error Que dice Que dice Es cuando Excel dice No sé Qué es lo que Está pasando Revisé bien Antes de Ver Qué es lo que Quiere hacer O sea Es el error Que existe En Excel O sea No sabemos Qué está pasando Ni siquiera Excel tiene Una respuesta A una posible Respuesta A lo que Está pasando Entonces Voy a seguir Investigando Lo hacen Abajo O sea Que les hizo Crear El encabezado Ponen La palabra Encabezado Con el igual Y la reproducen Acá Y luego Sencillamente Selecciona La tabla Y Le ponen El formato Y me van a vender La tabla Así Sin datos Solo que Se vea Que lograron Reproducir Este encabezado Ahora Ahorita Tenemos Dos minutos Para poder Para poder Practicar Eso ahorita Y cualquier Consulta La haremos Gracias 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 Me van validando Cuando lo vayan Avanzando Gracias 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 Me validan Por favor La cámara ¿Dónde eso Lo logró Resolventar Muy bien También Jessica Ruth También ¿Verdad? Perfecto Como vamos Gimel Wendy Amy ¿Verdad? 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 Proceden atención vean usualmente nosotros cuando vamos creando administradores de nombre acá logran ver por ejemplo si yo selecciono en la primera hoja y seleccionó el rango que yo le creo un nombre si ustedes notan aquí la va colocando el nombre miren sueldo base y aquí puedo ir encontrando los los otros administradores de nombre que he creado por lo menos que no dependen de una fórmula sino que dependen digamos son así y poder identificarse como rangos o como valores en celda aquí puedo ir buscando los administradores de nombre que he creado y me muevo en que hoja la tengo aplicado por lo menos entonces en resumiendo acá el ejercicio de nombre es colocarle crear un rango de columna y aplicarlo con el total tanto para esta como para esta y para el total y ya sabemos que las dos primeras iban a quedar con un administradores de nombre por celda de manera absoluta y estos dos de manera dinámica de tal forma que está referenciada a una celda a una ubicación de una celda y con esto vamos a calcular a una de esta tabla utilizando el administradores de nombre con referencia dinámica es decir que está referenciada a una celda y este y vamos a reproducir nada más el encabezado y luego para que se vea un poquito listoso lo seleccionamos la tabla y copiamos el formato para que incluso si le quieren copiar esto lo pueden hacer para que se pueda ver el ejercicio de reproducir un encabezado preguntas acá preguntas muy bien recuerden recuerden miren a medida ustedes en la plataforma van a ir a o 5 ustedes van a ser de la sección 2 que es este de acá y después van a ir al examen de medio curso aquí les van a evaluar la unidad 1 o la sección 1 y la sección 2 es decir acá en esta unidad van a tener 3 exámenes van a tener los 2 de la sección y como una evaluación acumulativa de la sección 1 y la sección 2 me he explicado con esa parte entonces en total ¿cuántos son? ¿perdó? 3 en total ¿cuántos son 3? son 3 los 2 que están en la sección es este que está acá y este son los tradicionales ¿verdad? pero para que puedan seguir avanzando en la sección 3 les va a pedir que hagan el examen de 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 del acumulativo de la unidad 1 y la unidad 2 ¿hoy sí? sí perfecto entonces nos vamos a quedar hasta acá pasen una feliz tarde los invito a que terminen de resolver los ejercicios gracias y primero Dios nos vemos el día de mañana feliz tarde nos vemos feliz tarde we are Serecita we are Wendy Amy feliz tarde al barino al barino Gracias.